No pasa nada, yo deseo la felicidad para todos, en verdad para él también, y si me lo cruzo, lo saludo como por educación y todo bien, no pasa nada. Pero ahora, Eterianet, no sabemos cómo se juntaron con ustedes. Cachaza y Rafael Cardoso coincidieron en el mismo ambiente, en el mismo ambiente, rescindaron el mismo aire. Yo le decía a mis compañeros, qué incómodo, si voy a un lugar, y además, como ellos, terminaron, que los amigos para aquel lado iban, ¿cómo fue? Los mismos amigos, vamos a ver, vamos a ver cómo fue ese encuentro, porque Cachaza decidió. Para mí, sobre Rafael Cardoso, y obvio, y obvio que Rafael Cardoso queda callado. Cachaza nomás, usted. Claro, en realidad, Cachaza, anoche te has podido cruzar con Cachaza, ella también ha estado en el evento. Sin embargo, ella ha dicho, ojalá que encuentre el amor. Que sí, le va muy bien en su relación, que está feliz. Hace unos días, Rafael Cardoso y su ex, Cachaza, asistieron al mismo evento, pero cada uno por su lado. Ellos ni por error se juntaron para tomarse un selfie. Pese a ello, Cachaza no dudó en desearle lo mejor a su ex. No, no pasa nada. Yo deseo la felicidad para todos, en verdad, para él también. Y si me lo cruzo, lo saludo como por educación y todo bien, no pasa nada. Pero eso no fue todo. Escuchen qué más dijo la brasileña. Que encuentre el amor también, porque anda por ahí. Sí, ojalá que sí. De verdad que a todos, ¿no? A todos, de verdad. Es lindo poder vivir eso, sentir eso. Y yo le deseo que encuentre el amor, de todas maneras. Cachaza está en modo relajada, pero tras escuchar esto, Rafita también se animó a hablar. Y escuchen bien lo que dijo. Rafa, anoche te has podido cruzar con Cachaza. Ella también ha estado en el evento. Claro. Disculpa, yo no hablo ya desde mi pasado. Disculpa, yo no hablo ya desde mi pasado. Yo hablo del presente lindo que estoy viviendo. Nada más. Sin embargo, ella ha dicho, ojalá que encuentre el amor. Ah, sí, no, sin duda. No solo yo, cualquier persona creo que merece encontrar el amor. Así como ella encontró también. Así como ella encontró también. Pero eso no fue todo. Luego que el garoto hace un tiempo no le ponía fea la relación a distancia que mantienen Cachaza y André. La garota le respondió. Y Rafael tampoco se quedó callado. O sea, que tú no crees en el amor a distancia, ella dice que sí. Que sí le va muy bien en su relación. Que está feliz. Hay planes para el futuro. Obviamente queremos construir un hogar juntos. Queremos construir un hogar juntos. Pero nunca voy a dejar Perú. Ah, qué bueno que a veces sí me equivoco, ¿no? Ah, qué bueno que a veces sí me equivoco, ¿no? Esperemos que al igual que Cachaza, prontito Rafael también encuentra el verdadero amor. Y a la próxima no se hagan los locos, muchachos. Y mínimo, un saludito. Rafael Cardoso quiere ya firmar la pipa de la paz con Cachaza. Y yo lo celebro. Me encanta porque, claro, una relación de tanto tiempo, de prácticamente más de una década, que sigan peleados. No, yo creo que ya pasaron la época del duelo. Siento yo que ya lo superó. Y ya reconoció, porque dice que bueno que a veces, entre broma y broma, siempre una vez me equivoco. Porque él dijo, bueno, a distancia no creo que dure, pero ellos están durando, están súper enamorados. Quiere construir un hogar, es lo que dice Carol. Así que qué bueno que fume la pipa de la paz. Bueno, ya están dudando conmigo, están de acuerdo conmigo en algo o no. Y es que Rafael Cardoso está hecho un bombón, un marshmallow. Está reto. Es un mango madurito. Sí, es reto. Tiene mucho papel. Y Carol real está preciosa. Hermosa. Eso, eso que voy a llegar. Amos florecieron de una forma maravillosa, distanciados. ¿Cómo estás? Bueno, tía, tía Rúa, tía Rúa. Tía Rúa, tía Rúa. La veo más hermosa que nunca Cachaza, pero está más hermosa el día de hoy también. ¿Qué? La colaboradora de tía, por supuesto. ¿La Pánfila que nos acompaña? Bueno, qué ropa. De azul, mira qué linda, qué hermosa. Es el fin. Oye, yo también donde se cocina un novio así como el de la caro real y de la caro real. Yo te sé que es como Rafaela. Andes a Brasil. Ella ha tenido el verdadero club. ¿A mí? ¿No te haces rata, Rúa? También es guapo, Pánfila. No, tía. Pero ya está pasado de moda, ya está... No, Rafael se cuida un montón. Como para Yanet está Rafael Cardoso. Puede ser, Rafael Cardoso está hecho un bomboncito, está hecho una cosita deliciosa. Regio. Y en la casa de moda el colaje, un chico así completo. No, pero yo no es colaje, no, pero Rafael Cardoso, como vengan conmigo, ya no es colaje. Es bien ameno, divertido, le ha llegado una madurez como que guapo, pero además lindo, ¿no? Es súper amable. Es lindo, como para prisionearlo. No, para pienso, para pienso, pero para novio no va. ¿No, por qué? Muy quedado. Ya maduró. Éste le canta, perdí mi oportunidad. Claro, lo que pasa es que... ¿Perdías tú un good time conmigo? Para un good time. La panfila dice que René Cardoso es muy quedado porque claro, se demoró una década en darle, pedirle matrimonio. ¿Cómo que ya aprendió? Estoy de acuerdo contigo, panfila. No es un hombre que resuelve. Pero no creo, yo creo que... Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero cuando Cachaza dice, le deseo lo mejor, que le vaya bien, es ahí cuando ya no te importa nada. Nada, ya no. Cuando no tiene ningún sentimiento, alguno, ni amor, ni odio, ni nada. Ya lo superó. Sí, ya lo superó. Sí, desde que ella conoció a André y todo, y se enamoró, ya no le importaba. Cuando le decías bien a Alex, es porque mamita linda ya lo enterraste, ya no te importa, ya no lo registras. ¿Usted le desea bien a Alex? ¿Tú le deseas? Siempre. Siempre, siempre. Yo a mi ex le desearía lo mejor, a mi amigo del chifa le desearía lo mejor, pero no puedo porque ya me fui y yo era lo mejor que tenía. ¡Ah! No, el del chifa, dice. Sí, es que ya no quiero comer cosita, ya no, ya no me... Ya no quiero comer hamburguesa, chifa, no. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué le gusta? Una cena con venas. Una frase célebre. Yo no le deseo lo mejor, apúntelo, mi reina preciosa, yo no lo deseo lo mejor porque ya me fui y yo era lo mejor que tenía. ¡Qué grande! Sí, es que grande. ¡En tu cara! ¡Una reina! ¡En tu cara, dice. Maravillosa, ¿cómo le estará doliendo ahorita al del chifa, no? Mirándote... Pero que se perdió. La perdí, la perdí a la pánfila. ¿Pero estás soltera ahora o...? ¿Soltera sin compromiso? Y así te vas a quedar, porque... ¡Así me estoy queriendo! Te lo digo porque todavía estás... Está picando por aquí, por allá. Bueno, 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 el tema de Jefferson, Farfán y Melissa Club no tiene cuándo acabar. Recordemos que ellos terminan una relación de forma polémica, ella con denuncias a través de las redes sociales. Tienen varios juicios, ojo. Y la última denuncia que hace Melissa Club, pues, diciendo que su hijo tendría problemas psicológicos porque su papá no lo quiere, no lo atiende. Creo yo que es la gota que está colmando el vaso porque se pronuncia una persona que quiere ambas partes. ¿Así? Se pronuncia una persona que tomó partido por Melissa Club y se peleó con el sobrino, recordemos, con el caso de Yajaira Plasencia. Ay, Dios. Por defender lo que él consideró... El Kuto Guadalupe le dio todo su apoyo a Melissa Club y se peleó con Jefferson, Farfán, por Yajaira. Pero ahora ellos se han amistado. Ahora Jefferson y Kuto se han amistado. Sin embargo, ¿qué creen ustedes? Yo estoy a preguntarle a Kuto y a decirle ahora del lado de quién estás. ¿De Melissa Club o de Jefferson? Claro, ahora que está bien también con Jefferson. Supongo, claro. ¿Qué habrá dicho? No lo van a hacer. No, espera, Brunela, no te adelantes. Porque el Kuto Guadalupe dijo esto y póngalo, señor director. ¡Suscríbete al canal!